Y de nuevo, el poder musical de Honduras y nadie nos puede parar Soy Kicksong Hoy yo les quiero contar lo que sucedió en mi tierra Una triste realidad que allí empezó la guerra Ellos eran muy felices y un cuantos se juntaron Y todo terminó cuando ellos se pelearon Tenían siete hijos, nacieron el mismo día Porque él solo pasaba montado noche y día Tenían siete hijos, nacieron el mismo día Porque él solo pasaba montado noche y día ¡Oyelo, Manuel Alberto! Anoche a la medianoche Anoche a la medianoche Anoche a la medianoche ¡Qué triste canta un gallo! Al ver que tenía escuela Pero no tenía caballo Él tenía caballo Pero no tenía escuela Él tenía escuela Pero no tenía caballo Él tenía escuela Él tenía escuela Pero no tenía caballo La gallina La gallina le contesta ¿Qué más caballo querés? Si mi pobre rabadilla Chimada me la tenés Chimada me la tenés Mi pobre rabadilla Mi pobre rabadilla Chimada me la tenés Chimada me la tenés Mi pobre rabadilla Mi pobre rabadilla Chimada me la tenés Keibu Abinaja, Santa Fe, Keibu Abinaja, Silver Star, Keibu Abinaja, Mano Sarriola, Keibu Abinaja, Soy Kixson. Mueve cintura, mueve cadera, muevelo rico, muevelo ya, como lo baila, como lo goza, y con los Kixson vamos a bailar. Mueve cintura, mueve cadera, y con los Kixson vamos a gozar. Tóquese tambor Andrés. Te he cuidado mi amigo, con lo que tú vas a hacer, porque todo en esta vida te puede suceder. Te he cuidado mi amigo, con lo que tú vas a hacer, porque todo en esta vida te puede suceder. Y ahora, con más poder que nunca, para ti y solo para ti, la gran familia Kixson.